Bueno, vamos a la presentación comercial del licenciado de Educación Física. Licenciado. Ah, pero qué maravilla. Así lo presentamos, mirá. Presenta Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona. Ya a las 10.26 de la mañana, él tampoco te abandona. Bienvenido, Mariano. Buen día, buen día, buen día. Licenciado porque me tomó unos días. Bienvenido, es rey, te pasas más. Tanto humor acá. Tanta buena 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 que no contagio. De contagio, tiro uno de esos, por eso licenciado. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien, chicas, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo pasas el fin de semana? Me encanta lo que vamos a trabajar hoy. Abdominales. Zona media, abdominales. Es la típica, yo la dejo de lado, la dejo al lunes. La dejá de acostar. No, mañana hago, pasado mañana hago, la gente lo posterga. Es un tema medio que la gente... ¿Cómo vamos para bajar la panza? Me parece que si vas a un gimnasio no es lo que primero decís. Y la gente pregunta cómo vamos para bajar la panza. Y más un lunes. No, bueno, ni qué hablar, pero... Un lunes de rango. Como un tema estético, ¿viste? La gente se preocupa por los abdominales o por la zona media por un tema estético. Y en realidad es el centro del cuerpo, es el eje del cuerpo, es el sostén de muchas cosas. Es donde parten un montón de movimientos cuando hacemos ejercicio, cuando entrenamos o cuando practicamos deporte. Entonces, es protección de órganos que están en la zona abdominal alojados. O sea, es mucho más que solamente estar estéticamente plano o cuadriculado para el verano. Muchas veces la preocupación arranca por cómo vamos para bajar la panza, pero en realidad hay que darle importancia y fortalecer la zona media, muchas veces incluso para evitar dolores de espalda, dolores de columna, que se dan por debilidad en la zona media. Es más, cuando hacemos ejercicio de otras partes, hay que concentrar también. Hay que concentrarse en tener apretada, fija la zona media, para mantener ese espacio quieto y después poderle dar movimiento a las demás partes. ¿Qué pasa? Hay diferentes formas de ejercitarlo. Hay ejercicios que implican movimiento, hay ejercicios que no implican movimiento, hay ejercicios que se pueden hacer simplemente con la respiración. Estando ahora, como estamos parados, si lo pueden probar, derechitos, solamente manteniendo la respiración o incluso puedo seguir hablando, pero puedo hacer contracción de zona media de forma consciente. ¿Lo estás logrando o no? Aflojás y contraés. Opa. No perdés mucho. Aflojás y contraés. No, pero se puede hacer. Realmente lo puedo hacer con cualquier músculo, en realidad. Puedo estar parado y puedo contraer el cuádriceps, también de forma consciente, sin que te haya movimiento en la articulación. Eso está bueno para empezar. Inclusive cuando no estamos haciendo ejercicios, estamos sentados mirando. Estoy sentado y lo puedo hacer perfectamente. Está bueno para empezar a hacerlo, ¿saben para qué? Para gente que capaz que hace mucho tiempo que no trabaja, empezar a fortalecerlo antes de darle movimiento y antes de poner en movimiento la columna vertebral. Entonces hago una serie y cuento hasta 10. Uno, dos, bien apretadito, respiro, recupero y voy de vuelta. Lo hago dos o tres veces y es una forma de empezar a trabajar el fortalecimiento de zona media a través de la contracción muscular de forma consciente, mantiendo la respiración y sin movimiento. Eso es una. Después están los clásicos y ahora voy a empezar a mostrar. Otro, sin movimiento, un poco más complejo, voy a ir al piso, es la plancha o los calambres, que se llaman, ¿verdad? Ahí apoyamos antebrazos, punta de pie. ¿Sí? Oh, esos son tres meses. Cadera, ahí va. La plancha. Y acá aguanto, la plancha. Y ahí aguanto, ¿verdad? Pero hace re bien eso. Ahí aguanto. Y estoy cadera, me estoy mirando, cadera. Mariano, corregime si... Ahí trabajas todo. Trabajas cuádriceps, trabajas glúteos, trabajas posteriores, trabajas abdominales y aguantas el aire. Mariano, para las mujeres que tuvimos embarazos. Sí, muy importante, muy importante trabajar en la zona media. Exacto. Y es importante, claro, cuando hubo distensión de la zona abdominal, la volvés a traer a su lugar con eso. Y ojo con calcular el tiempo con el celular, porque yo lo hice la otra vez. ¿Y qué pasó? En la noche y me vino el modo avión, el modo noche del celular. Sí, te dormiste ahí. Y yo estaba haciendo ejercicio y dije, ay, no aguanto más, no aguanto más. No suena más, el alarma suena más. Y estaba en silencio. No, estaba en silencio. Bueno, ojo, pero... Debo haber hecho ocho. Pero quieres, sí que estás bien entrenada. Uf, como una hora. ¿Qué, Juca? Estás bien entrenada, si no te hubieras caído antes. Errores muy comunes en este ejercicio. Error muy común, que se baje la cadera y estar acá. Otro, estar, como yo digo, demasiado arriba. Y estoy trabajando más cuádriceps que zona media. Tengo que estar planchada, como digo yo, lineal. No te echo dos aguas, ¿sí? Claro. Planchada. ¿Está? Se puede hacer recostado también, pero para empezar con ese manteniendo... Bueno, después hay variantes para hacer, ¿no? Está buenísimo la incursión. Y para adelante y para atrás. Puedo estar acá, levanto un brazo, levanto el otro, llevo un brazo adelante. Empezamos a jugar con eso, pero ahí empiezo a trabajar otra parte del cuerpo y no estéis centrando tanto en el... Y puedo poner un cajoncito o levantar un poco más las piernas también. Se puede también, no hay problema. Yo les recomendaría, si no lo hicieron nunca, empezar a estar, a intentar estar alineados y mantener esa postura. O sea, Cata, 10, 15 segundos para empezar. Es tremendo. Después puedo aguantarlo 30 segundos, un minuto, no hay límite. Pará, pero 10 segundos, ¿cuántas veces? O una sola vez. No, no, 10 segundos, descansa y lo hacemos por lo menos 3 o 4 veces. Ah. Ah, pero tomate un descanso completo en el medio. O sea, no quedarte, no ir apurado. Si voy apurado, lo que tienes seguramente es que no recuperé la respiración o estoy fatigado y hago mal la técnica. Esos errores que dije, o bajo la cadera o la elevo demasiado. Y forzás alguna otra parte que no está... Exacto, entonces, siempre que empiezo a cansarme y a perder... La nuca, ¿no? Voy a empezar a temblar, voy a empezar a temblar. Ay, tembrás. La nuca es importantísima, Lucía. Siempre acá, mirando el piso. Pues no te duele el cuello. No acá adelante. Y Mariano... Primero para adelante voy a sentir enseguida la fuerza en la zona cervical y la posibilidad de estarme contracturando. Siempre mirando hacia el piso. ¿Esa plancha también se puede hacer apoyando las palmas de las manos? Se puede hacer apoyando las palmas de las manos acá arriba, también. ¿Ahí es más esfuerzo? Ahí no, no es más esfuerzo. O sea, es menos esfuerzo en realidad. Y después acá se empieza a jugar. Te tocas un hombro, te tocas el otro, cruzas las piernas. O sea, variantes hay muchas. Ahí involucras más los oblicuos. Claro. La posición original, digamos, que es con antebrazos apoyados porque es donde te permite más estar horizontal y la persona lo logra, ¿cómo te puedo decir? Es decir, llegar mejor a esa horizontalidad, de las otras formas es más difícil perder la línea y justamente por eso lo proponemos. ¿Y eso trabaja en qué parte del abdomen? Todo el recto del abdomen. Realmente lo sentís enseguida cuando estás trabajando todo el recto del abdomen. Sí, te sentís como que... Tremendo. Es como el primer día que vas al gimnasio que te sentís que estás re musculoso. No, y es un ejercicio que se usa mucho para entrar en calor porque al estar con antebrazos apoyados también calentás hombros, espalda, todo lo que es piernas, cuadros, posteriores, glúteos. Es un ejercicio general de entrada en calor. Después podemos pasar a los ejercicios de zona media, zona abdominal, que tienen movimiento. Y ahí tenemos los clásicos. Los que trabajan la porción superior del abdomen, digamos, ahí, ¿está? No subiendo hasta acá arriba, sino acá, cortitos nomás. La planta de los pies es todo en el... Como te quede como... Si querés... ¿Por qué apoyas los talones? Porque vos ahí respetás los 90 grados que tenés cuando estás de pie en el tobillo. ¿Está? Si no tenés hiper extendido ahí el tobillo, estás extendido el tobillo anterior. Si te queda cómodo, puede estar ahí, puede estar acá, pueden estar acá también, pueden estar arriba de una mesa, una silla o un manquito. ¿Qué pasa cuando traban a veces los...? Lo que pasa es que cuando trabas, te engañás porque hacés fuerza con los cuádriceps. O sea, vos trancás ahí para hacer un punto fijo y en realidad muchas veces subís a fuerza de cuádriceps y de piernas y no de zona media. Perfecto. Entonces, controladito. Ahí. No, la gente se enloquece por hacer cantidad de repeticiones rápido. No, el ejercicio de zona media tiene que ser controlado y consciente. Exhalo, subí, miro un punto fijo arriba. Lo mismo que decía, soy lucida del cuello. No hacia adelante, mirando, sino hacia arriba, un punto fijo. Y extiendo de vuelta. Y vuelvo. Ahí. No más que eso, no necesito subir más que eso y es importante hacerlo controlado. Exhalo cuando hago la fuerza. ¿Está? Voy a dar un poquito de cable. Hicimos abdominales superiores. Abdomenades inferiores. Le acuesto boca arriba. Ahora es la parte superior del cuerpo, la nuca, la que se acuesta, se apoya. Y ahí traigo las piernas de 90 grados hacia acá. ¿Está? Y vuelvo. Ahí. No hasta acá abajo. Ahí empiezo a involucrar mucho los ojos. Y Mariano, cuando bajás las piernas, ¿no se te empieza a despegar? Cuando bajás, cuando pasás de 90 grados para allá, la curvatura de la zona lumbar, me pongo para acá, se acentúa más. ¿Está? Hay que mantenerlo. Haces una hiperlordosis. Entonces, eso no está bueno. Lo ideal es mantener acá bien, ahí va, que la mano no puede entrar, la espalda bien plana y los ejercicios y el movimiento va ahí. ¿Y sirve como poner las manos también abajo de la cola o no? No, abajo de la cola no, porque lo que ayuda es a impulsarte y minimizar la fuerza. En realidad, lo que tenés que tratar de hacer es que la espalda esté bien plana, podés levantar levemente, si querés, la nuca, y eso ayuda a que esa curvatura que está más grande se haga más plana y quede totalmente apoyada en la espalda. O sea, tu mano no debería poder pasar por abajo en esta zona cuando estás en esta posición. Y ahí lo mismo. Cata, a vos que siempre te interesa el tema de la cantidad de repeticiones, 10 repeticiones, es mucho mejor hacer 8, 10, 12 repeticiones bien hechas, concentrado, tranquilo, respirando bien. Que querés llegar a 30 y toma. Que querés hacer 50 repeticiones mal hechas y muchas veces terminás trabajando por impulso y no por fuerza de zona abdominal. Y el último, que vamos a traer por el día de hoy, son los oblicuos. Separo la zona alta, me quedo ahí arriba y me balanceo a un lado y al otro. Ahí trabajamos la parte superior del abdomen y los oblicuos, la parte lateral. ¿Y no se siente fuerza en el cuello? Es lo mismo que hoy. Tenés que tratar de mirar para adelante, para arriba, perdón, en un punto fijo, y que el cuello esté lo más alineado con el resto de la columna. Si me pongo acá a mirar para adelante, seguramente en la segunda serie voy a sentir el cuello y es complicado. Entonces, zona media, ¿cómo lo trabajamos? No importa, no se enloquezcan por la cantidad de repeticiones. Ese es el concepto más grande que me interesa decir hoy. Hagan buenas repeticiones óptimas, que se llaman, de buena calidad de ejecución, respirando bien, controlando los movimientos. Y van a darse cuenta que en realidad es mucho más rápido sentirse bien y sentir la fuerza que hicieron. Una cosa bien importante, la gente dice, ¿para bajar la panza alcanza con hacer abdominales? No, no alcanza. Cuando la gente habla de bajar la panza, muchas veces lo que hay es un excedente de tejido adiposo, de zona grasa. Ahí hay que hacer ejercicios aeróbicos que quemen y que ayuden a quemar ese tejido que está de sobra. Entonces, zona media, fortalecimiento, quemamos calorías haciendo ejercicios de resistencia, ejercicios aeróbicos, y ahí van a poder bajar la panza. Como un tema secundario. Lo principal es que se están poniendo fuertes en una parte central del cuerpo. ¿Cata? Una pregunta. Sí, perdón. ¿Este ejercicio sirve para algo? ¿Para esto? Sí. ¿Para el costado sirve? Cuando estás de pie decís vos, Cata. Sí. Ponés pies juntos, vas a un lado, cuando fuiste la gravedad ayudó a llevar el peso de ese lado, trabajás los oblicuos de este lado para volver. Muchas veces viste que se hace con guarnitas o con pesitas para justamente que la resistencia sea mayor y la fuerza que tenés que hacer con la zona media. Tenés que hacer como dos horas de eso, más o menos. Bueno, sí, depende de la carga que le pongas. Pero vos sabés que si lo hacés controlado y lo que yo decía hoy al principio, concentrándote en que tenés el abdomen contraído, lo sentís mucho más rápido que si te mueves así, porque si es por impulso. Lo mismo con la rotación. Si yo pongo el abdomen apretado y roto a un lado y roto al otro, voy a sentir mucho más los oblicuos que si giro así, siempre está la atención a lo que estoy haciendo. ¿Cómo estiramos después de los abdominales? Estiramiento de los abdominales en realidad no es demasiado necesario, pero básicamente me acuesto boca abajo, ahí, ¿sí? Tratando de que la pelvis llegue al piso y mirando hacia adelante, ahí. El oblicuo, Mariana me pregunta, ¿y el oblicuo cómo se estira? Y el oblicuo lo estirás en realidad yendo para un lado, a un lado, yendo al otro. O sea, mientras estirás uno, el otro está contraído, ¿no? Porque lo tenés bilateral, digamos, pero se estira de esa manera. Bien. Es una zona que por lo general está distendida. Una zona muscular que por lo general mucha gente la tiene distendida. Entonces no es tan importante estirarla. Lo que tenemos que hacer es fortalecerla para contraerla, digamos. Hay otra musculatura que sí es más importante, el estiramiento, y que vuelve a su longitud habitual después de trabajar. Fundamental, fundamental. Trabajarlos bien, entonces, como todos los ejercicios. Siempre, cuando uno tiene una rutina de gimnasio, de musculación, de pesas clásicas, siempre en la entrada en calor se incluye una rutinita de zona media para activar y para que esa parte quede fija, quede tonificada y quede pronta para después, cuando vamos a trabajar los demás ejercicios, tenerla fija y justamente tratar de mantener esta zona estable y que no haya movimiento de compensación para un lado o para el otro cuando hacemos ejercicios, que lo que pueden hacer es dañar la columna vertebral, que es lo que tenemos que proteger. Perfecto. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. ¿Ya sabés qué hacemos el miércoles? No. Esto es misterio. ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? No hay un adelanto. Voy a hablar con mi equipo de producción y lo definí. Qué bueno. Tremendo. Cerramos el espacio de Mariana Francesco. Le dale. Presentó Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona.